Ricardo Zúñiga, enviado especial del presidente Biden, volvió a El Salvador para reunirse con el presidente Bukele y los nuevos diputados de la Asamblea Legislativa para externar la profunda preocupación por la destitución de los magistrados y del fiscal Melara. Pero el presidente Bukele fue tajante y dijo que los cambios que estamos realizando son irreversibles. Le guste a quien le guste. Vaya babosada. ¿Quién dijo miedo? Y para echarle más leña al fuego, la ex embajadora de Estados Unidos en El Salvador, Mari Carmen Aponte, en entrevista con Moisés Turbina, le dijo que habrán consecuencias graves contra El Salvador por las destituciones. Sanciones que van desde el bloqueo de remesas, cancelación de TPS, recorte de cooperación, revocaciones de visas, entre otros castigos. Los diputados reaccionan ante estas amenazas. Está peluda la cosa. Turbulento el panorama. Como diría mi mamá, está crítica la situación. Y el diputado presidente Ernesto Castro anunció oficialmente la renuncia a los bonos y otros privilegios de la Asamblea, además de un recorte presupuestario de más de 7 millones de dólares anuales. Y la reducción al 50% de los empleados. De los 2.400 que eran, solo van a quedar 1.100. Hasta muchos todavía, pero bueno, van a volar cabezas y van a chillar bastante gente. Sobre todo los que solo llegaban a peinar la gata, y a calentar la silla, y a chambrear. Soy José Valladares y esto es una edición más de tu programa Escenario Político, donde hacemos todo lo posible por llevarte la información de la palestra política nacional e internacional de la manera más entretenida y caliente, caliente. ¡Comenzamos! Escenario Político Y ante la condena de la comunidad internacional y las noticias en medios extranjeros sobre las alarmas de la gestación de un régimen autoritario en El Salvador, Tras la destitución de los angelitos de la Sala de lo Prostitucional y del fiscal Raúl Chompipe Melara, el gobierno estadounidense sigue manifestando su preocupación ante lo que ellos llaman el quebrantamiento de la democracia, de la separación de poderes y de la independencia judicial. Tal y como lo externó hace unos días la vicepresidenta Kamala Harris. Por tal motivo, Ricardo Zúñiga, enviado especial del Departamento de Estado, regresó a El Salvador para sostener reuniones con los diputados de la Asamblea Legislativa y otros sectores para externarles su preocupación y su postura ante las destituciones hechas el pasado 1 de mayo. El enviado especial de Estados Unidos para el Triángulo Norte, Ricardo Zúñiga, arribó al país el 10 de mayo y este martes sostuvo un encuentro con la Junta Directiva de la Asamblea Legislativa. De acuerdo con el diputado de Ghana y miembro de la Junta, Numan Salgado, el enviado especial mostró su preocupación sobre la decisión del legislativo en destituir al fiscal general y a los magistrados de la Sala de lo Constitucional. Vieron a expresar algunas situaciones que ellos consideran que son preocupantes por ellos, estamos hablando de lo que se ha dado a nivel internacional, las críticas que se han dado. La reunión fue catalogada por el presidente del legislativo, Ernesto Castro, como cordial y dijo que ambas partes sentaron posturas sobre las destituciones. Ellos tenían sus puntos de vista sobre las coyunturas políticas y de las decisiones que hemos tomado como Asamblea Legislativa. Nosotros les hemos también dejado claro cuál ha sido nuestro punto de vista. Son un gobierno y son personas respetuosas de gobiernos amigos, que eso es lo que nosotros somos. Y en esta ocasión, Ricardo Zúñiga sí se reunió con el presidente Bukele para expresar el desacuerdo de Estados Unidos ante la destitución de los magistrados y del fiscal Melara por considerar que no se hizo en el marco de la Constitución y siguiendo los debidos procesos. Sostuve conversaciones muy cordiales, muy abiertas con todos los actores para entender los puntos de vista acerca de los acontecimientos del 1 de mayo vinculados a la destitución de los cinco magistrados de la Sala de lo Constitucional y del Fiscal General. En ese momento, el 2 de mayo, Estados Unidos declaró que estaba inconforme con esa decisión. Pensábamos que no se había cumplido dentro del marco de la Constitución ni del procedimiento. Seguimos pensando lo mismo, pero estuve aquí para poder hablar con todos los actores de la sociedad y con actores del gobierno, inclusive una reunión cordial, abierta y concreta con el presidente de la República. Agradezco mucho la posibilidad de haber tenido estas reuniones y entender bien cuáles son los puntos de vista, dónde tenemos coincidencia y dónde seguimos teniendo diferencias que son importantes para los Estados Unidos. Y oiga usted bien, Ricardo Zúñiga manifestó a los medios de comunicación que a criterio de Estados Unidos, lo mejor es que la Asamblea regrese las cosas a como estaban el 30 de abril. O sea, están pidiendo que restituyan a los magistrados que quitaron y al fiscal Melara, que los vuelvan a poner en sus puestos. Para de esta manera restituir el orden constitucional y la separación de poderes que según ellos, se ha perdido en El Salvador. Nosotros no estamos de acuerdo con la decisión tomada por parte de la Asamblea Legislativa para destituir a los cinco magistrados y al fiscal general. A nuestro criterio, lo mejor sería restaurar la situación que existía el 30 de abril. ¿Quién dice? Así que lo que quiere Estados Unidos, señores, es que la Asamblea le dé Control Z y deshaga lo que hizo el primero de mayo. Pero el presidente Bukele dijo, no, 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 no. Fue tajante, contundente, duro, directo. Y escribió esto en Twitter. Para las voces que aún piden que volvamos al pasado, con mucho respeto y cariño, los cambios que estamos realizando son irreversibles. No vamos a volver al pasado. Iremos hacia el futuro. Quisiéramos que nos acompañaran, pero si no lo desean, los comprendemos. Bendiciones. O sea que lo que Estados Unidos está pidiendo es que volvamos a un sistema judicial, a una corte manejada y manipulada por Marena, que nunca fue independiente. Y eso todos lo sabemos. Bueno, los salvadoreños, que usamos la tutomusta. Pero el presidente ya habló, señores, y dijo, aquí no hay vuelta de hoja, aquí no hay vuelta atrás. Y al que le pique, que se rasque, como la ve. Se habla ya de consecuencias negativas y afectaciones en las relaciones bilaterales entre El Salvador y Estados Unidos. Tras estos evidentes desacuerdos que parecen no encontrar un punto de equilibrio. Y esta semana la ex embajadora de Estados Unidos en El Salvador, Mari Carmen Aponte, le dijo a Moisés Turbina, a modo de especulación, o sea, a modo de chambre, que ha escuchado en el Congreso que las destituciones traerán consecuencias gravísimas a el país. Que se está hablando de quitarle las visas a los diputados, de bloquear las remesas, de cancelar el TPS, de afectar la situación migratoria de los salvadoreños en Estados Unidos, y de otros efectos negativos en cuanto a cooperación bilateral. Oiga usted. Pueden venir una serie de repercusiones que no van a ser placenteras ni para los Estados Unidos ni para El Salvador. Y te doy ejemplo. Por ejemplo, la suspensión de visas a funcionarios. Suspensión. Esto es un rumor que he oído en los últimos días de suspensión de TPS. Yo no estoy segura que la administración de Biden quiera eso, pero ciertamente hay esos rumores y se está hablando de eso en el Congreso. Al igual que el TPS, el tema de las remesas. De alguna forma, restringir las remesas, o cómo se mandan, o cómo se obstaculizan. Eso sería terrible para El Salvador. Y sería terrible también para las familias que sienten ese deber tan profundo de enviar remesas a sus familiares en El Salvador. Los salvadoreños en Estados Unidos se fajan, trabajan muchísimo, y mucho de ese dinero termina en El Salvador, y eso es natural. Pero sería una tragedia de que se obstaculice de alguna forma. También he oído de condicionamiento que vayan a organismos multilaterales cuando El Salvador vaya a refinanciar o a pedir préstamos. No solamente Estados Unidos, yo creo que se opondría, pero precisamente porque ha sido tan generalizada la llamada de atención y la preocupación por la destitución del orden constitucional, que yo creo que no solamente sería Estados Unidos el que estaría hablando de esto. También las restricciones migratorias, a los nuevos números que puedan de salvadoreños que quieran entrar. Todo esto sería una tragedia. ¿Quién dice? Yo guardé, ave de mal agüero, la Mari Carmen Aponte. Zúñiga también habló con Moisés Turbina y aclaró si todas estas consecuencias y sanciones que mencionó Mari Carmen Aponte son ciertas. Y si la administración Biden y el Congreso las están maquinando. En el Congreso tienen que analizar con nosotros si hay áreas de cooperación que pueden ser afectadas por una determinación de que hubo algún cambio, digamos, o alguna acción que estaba afuera de la Constitución. Del marco legal. Sí, sí, y del marco legal. Entonces, estamos en eso. El caso de TPS es un caso de DHS. Y es un caso que está enredado en un juicio que está ante la Corte Suprema de los Estados Unidos. Entonces, en este momento, es algo que está en manos de las Cortes de los Estados Unidos. Bueno, señores, ese es el panorama hasta ahora. Y está muy complicado. ¿Para qué les digo que no? Sí, sí. Pero lo que sí es cierto es que el presidente Bukele y la nueva Asamblea ya dijeron que no darán marcha atrás. No van a recular. El presidente sostiene que estas decisiones están amparadas en la Constitución y son legales. Así como lo justificó ante la comunidad internacional la semana pasada. Se los explicó con peras y manzanas. Pero parece que... No entendieron. Y hubo reacciones a las declaraciones de Mari Carmen Aponte de parte del diputado de Ghana, Romeo Auerbach, y de parte del ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya. ¿Qué opinión tiene lo que dijo la ex embajadora, Mari Carmen Aponte, sobre posibles sanciones a El Salvador tras los acontecimientos del 1 de mayo? Mire, muy triste y muy decepcionado yo de una persona que se supone que era amiga de El Salvador y alguien que es amigo de El Salvador no puede estar pidiendo que nos bloqueen las remesas o que afecten a la gente del TPS porque no están afectando a los diputados, no están afectando al gobierno. Están afectando a la gente que manda las remesas, a la gente que envía las remesas, a la gente que tiene TPS. Se me suena que es como el cuento del miedo, o del susto, te voy a meter ese susto, pero viniendo de una persona que fue embajadora aquí y que la consideraba yo por lo menos amiga de El Salvador, creo que fueron unas declaraciones muy tristes. Por ese lado no nos van a entrar. Si sacamos arena y el FMLN ya de todo esto, no hay miedo a seguir haciendo los cambios que tenemos que hacer, que sabemos que son correctos y son legales. Entiendo que ella es ex embajadora, no es actual funcionaria del Departamento de Estado, igual me dirijo a ella con mucho respeto, pero yo sí creo que los amigos no tratan de dañarse. Creo que cumplimos con todos los requisitos, somos un país que está tratando de salir de su desarrollo y como digo, los amigos no buscan dañarse. Así que esperamos que el gobierno y el pueblo de los Estados Unidos, que ha sido un aliado estratégico de El Salvador, pues continúe apoyándonos, porque ellos así lo han dicho, que son buenos amigos de El Salvador y pues en ese sentido yo espero que todo lo que haga el gobierno y el pueblo de los Estados Unidos esté encaminado pues a apoyarnos. También se dice que los partidos de oposición se reunieron con Ricardo Zúñiga, ya sabe usted, para meter cizaña, para tirar poison drops, porque a la oposición no le interesa. El país le interesa solo la politiquería. Y Juanito Wright, de Arenita Deslactosada, el más apestado de esta asamblea, expresó su opinión sobre las posibles sanciones y bloqueos de Estados Unidos hacia El Salvador. ¿Qué tan graves serían esas consecuencias que se podría tener Estados Unidos con El Salvador? Ya Mari Carmen Aponte hablaba sobre cancelación del TPS, de visas. ¿Qué tan graves serían esas consecuencias para los salvadoreños? Bueno, creo que la alteración del Estado de Derecho después de lo sucedido el primero de mayo es ya en sí algo gravísimo. Y cualquier sanción de esa naturaleza, ya sea la cancelación del TPS o posibles bloqueos a las remesas, pues tendrían un impacto muy significativo en nuestra economía y serían pues también de un daño político importante para el gobierno de la República. Han encendido alarmas en cuanto a la preocupación de las acciones que hemos visto acentuadas, digamos, o que han venido en incremento, sobre todo también en estos últimos días. Y por lo tanto, esta nueva visita también, me imagino, responde a estas preocupaciones que han sido expresadas por parte de otros funcionarios incluso congresistas también de Estados Unidos. Ahora resulta que los frentudos están preocupados por la relación con Estados Unidos. ¿Que no eran ellos los primeros en quemar las banderas del imperio? ¿Que somos antiimperialistas hasta el fin de mi vida? Yankee, go home, decían. Y ahora preocupados, hágame usted el favor. Lo que está claro es que en las próximas semanas sabremos cuáles son los resultados de estas reuniones de Ricardo Zúñiga con los diferentes sectores del país y cuáles serán las decisiones que tomará Estados Unidos contra El Salvador. ¿Cuáles serán las sanciones que impondrán por haber quitado al fiscalito y a los magistrados? ¿Y de qué manera afectará a los compatriotas de la diáspora? Eso lo veremos en las próximas semanas. Además de seguro, el presidente Bukele y su equipo ya están pensando de qué manera enfrentar esta situación. Y el panorama apunta a que China, que le ha estado haciendo últimamente ojitos a nuestro país, afiance y fortalezca su relación como principal socio con nuestro país. Por supuesto, si se llegan a dar todas estas sanciones de las que se está hablando, pero ojalá no sea de esta manera. ¿Por qué? Porque en realidad no nos conviene tanto estar de enemigos de Estados Unidos. Aunque parece que a estos países les cuesta entender que somos un país soberano e independiente y que podemos tomar nuestras propias decisiones. Yo en realidad espero que las relaciones entre Estados Unidos y El Salvador no se vean tan afectadas. Por lo mismo que les digo, por la importancia gigantesca que tiene Estados Unidos en la economía salvadoreña. Y sobre todo por las condiciones migratorias de los salvadoreños que viven en ese país. Esperamos que se lleguen a acuerdos y que el impacto no sea tan grave como la oposición espera. Porque eso quieren, que no vaya mal. ¿Cuál será la jugada maestra del presidente y su equipo? Estamos por verla. ¡Prepárese! ¿Y ahora quién podrá defenderme? ¡El chapulín colorado! ¿Por qué va a quitar el nylon, señor? ¿Por qué me está quitando el nylon? ¡Buenas noches, Chele! ¡Vamos a ofrendar la vida! ¡DICTAGORO! ¿Quién dice? ¡Jajajaja! 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 Y en la asamblea legislativa se siguen dando más cambios y aunque a la comunidad internacional y a Estados Unidos no les gustan las destituciones y a nosotros nos encantan. ¡Las disfrutamos! Cada vez que hay plenaria yo me estoy comiendo las uñas porque le den en la nuca a Apolonio Tovar y a Roberto Anzora de la Corte de Cuentas. Es que no nos dejan ser felices estos países. Tal parece que nos vamos a quedar con las ganas de ver estas destituciones pero esperemos que la nueva sala de lo constitucional desempolve todas las demandas de inconstitucionalidad precisamente contra Apolonio y contra Anzora y así los quite por esta vía. Y aún así, aunque los quiten van a refunfuñar la oposición y van a decir que una orden del dictador Bukele ya va a haber. Pero bueno, en noticias positivas el presidente de la Asamblea anunció oficialmente la renuncia a los bonos y a otros privilegios como el uso de vehículos y celulares de parte de la Junta Directiva así como también un recorte de 7 millones de dólares en el presupuesto anual de la Asamblea y una reducción del personal de más del 50%. El presidente de la Asamblea Legislativa Ernesto Castro informó que habrá una reducción del presupuesto general del órgano de Estado de 7 millones de dólares. La administración pasada tenía asignaciones globales al año de 21 millones un poco más de 21 millones de dólares y la hemos bajado a 14 millones hemos hecho una reducción de 7 millones de dólares al año. Aquí estamos hablando solamente de asignaciones a presupuestos a los partidos. Explicó que el monto anual que manejará cada fracción legislativa será proporcional a la cantidad de diputados que tenga cada una. Pero si van a ser iguales ya no van a ver si acabaron esas negociaciones oscuras en los que los políticos entre los partidos se ponían a negociar en privado y decían bueno a vos si me das este tipo de apoyo yo te doy más presupuesto. Además dijo que se espera reducir la cantidad de empleados hasta en un 50%. Cerca de los 2.400 empleados nosotros creemos de que podemos funcionar con la mitad va a haber una reducción del 50%. Eran 2.400 ahora serán mil y pico siguen siendo muchas pero ya no son las 2.400 que mil eran fantasmas usted. Y para esclarecer el tema de las plazas fantasmas el presidente Ernesto Castro dijo que realizarán una auditoría para investigar a fondo este temita y también el gasto que hicieron las administraciones anteriores pero que estas auditorías se realizarán con una empresa privada porque no confían en la corte de cuentas y que aunque la haga la corte de cuentas a esa no le van a poner atención sino a su propia auditoría eso se espera y durante la tercera plenaria la nueva asamblea sobre todo la bancada Cian desentrampó y desbloqueó varios préstamos y créditos que tenían bloqueados la pasada legislatura en total fueron 7 préstamos aprobados entre ellos el de la fase 2 y 3 del plan control territorial que estos no fueron apoyados por el FMLN porque dicen que el gobierno sigue maquillando cifras de homicidios y desaparecidos pero los que sí apoyaron y aprobaron la mayoría de fracciones fueron los 250 millones para completar la brecha del presupuesto 2021 20 millones para apoyar a las MIPIMES 15 millones para la lucha contra el COVID 200 millones para el desarrollo local y 45 millones para apoyo al sector cafetalero las diputadas del FMLN salieron como siempre de campeonas diciendo que estos préstamos son gracias a la pasada legislatura hágame usted el favor que ellos ya los tenían listos pero el ejecutivo nunca llegó a revisar lo va a creer y el diputado Romeo Auerbach las ahuevo este Romeo Auerbach me cae bien fíjese se va convirtiendo como en uno de mis diputados favoritos ojalá que no me equivoque yo le dijo no mientan si ustedes lo único que hicieron fue entrampar y bloquear y ahora se la dan de Sanvergonas y bloquearon solo por puro capricho que nunca hubo voluntad de sus partidos que no nos quieran dar a tol con el dedo aplausos por favor yo escucho en los diferentes préstamos que estamos ahorita destrabando desentrampando porque eso es lo que realmente estamos haciendo y escucho hablar a los colegas diputados de las fracciones que tenían secuestrada esta asamblea en la legislatura pasada y realmente se me viene la frase famosa que a los salvadoreños nos gusta el atol pero no con el dedo porque realmente es fácil venir a decir ahora que la correlación ha cambiado como decía mi colega diputado cuando quieran me buscan dicen que me van a encontrar pero en la legislatura pasada pasaron más de un año buscándolos y no los encontraban y que llaves le pusieron porque creo que también el pueblo merece saber que llaves le pusieron aprovechando la pandemia primero el famoso préstamo que le pusieron que el 30% fuera a las alcaldías aprovechando la pandemia y luego para que la ciudadanía sepa aquí siempre se destila que los préstamos tienen una aprobación y una ratificación pero como queremos ver si tenemos más tiempo para extorsionar le pusimos una aprobación una ratificación y luego una distribución para que hagamos más largo el juego yo lo que quiero es que quede claro que nos han electo para venir a destrabar cosas como estas y en una sola sesión plenaria amigos salvadoreños vamos a desentrampar los que nos tuvieron por más de un año a la fuerza para ahogar a un gobierno aprovechando la pandemia bienvenidos a Prudencio News noticias cachimbonas con el presentador más paloma del salvador don Prudencio yo la mera mencambrella la mera mata donde se rasca el tigre y para comenzar las noticias el diablo de hoy anunció que subirá el precio de sus periódicos debido a la reforma de la ley de imprenta que hizo la asamblea y que los obliga a pagar impuestos por la gran fruta la gran pregunta es con que voy a recoger la caca de canello con que voy a madurar aguacates y para eso compraba el diablo de hoy que iba a estar más caro mentira mentira ni para eso lo compraba solo los mages que se dejan timar por estos engañatontos siguen comprando esos paquines y vas a creer José que van a ser más caros cuando venían cada día más delgaditos si traen más promociones del selecto y de las birrias que noticias y hablando de pampletos cinétricas y escrúpulos el caricaturista Salomón renunció a la prensa gráfica porque se sentía incómodo por la línea que le imponían y eso iba en contra de su ética profesional hasta mucho te tardaste hijo no sé cómo aguantaste a eso de la perra gráfica Salomón dijo que no le permitían ser imparcial y que le quitaban su libertad creativa o sea que lo obligaban a hacer dibujos contra el gobierno y contra Nayib aunque él no quería vaya 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 la perra gráfica en decadencia igual que el diablo de hoy y lo irónico es que los que critican la dictadura resulta que son dictadorcitos con sus empleados y hablando de personajes detestables los paparazzis captaron a Portillo Ladra saliendo del país ¿será que va a encontrarse con el taco así empeinado o se dio a la fuga porque ya la veía venir? mire qué bonito y este que no tiene que estar devengando en la asamblea acaban de empezar y ya se fue este hijo de fruta ojalá que Neto Castro le descuente a este y a todos los que falten estos siguen creyendo que la asamblea es la playa y que pueden llegar cuando quieran descuento Neto o hagan una ley para que el que falte más de tres veces sea despedido así ponga el grito en el cielo Estados Unidos Rusia o la reina Isabel y hablando del presidente de la asamblea Neto Castro anunció en su Twitter que pidió a la comisión de Hacienda un reporte de todas las ONGs de fachada que reciben presupuesto de la asamblea dinero de los salvadoreños para pura corrupción y embolsárselo ojalá que la bancada ciudad no se haga la del ojo pacho con las marufiadas de gallegos porque corrupción es corrupción venga de donde venga hijo de fruta y para terminar el ministro Alaví y el presidente Bukele recibieron a los alcaldes hondureños que solicitaron las vacunas contra el COVID 34.000 vacunas le donaron José y agradecieron la cortesía y el apoyo del gobierno salvadoreño que dijeron que un país muy pequeñito era muy grande en nobleza y en corazón estas son las buenas acciones que deberían salir en todas las noticias no que solo tragedias y desgracias sacan los noticieros por eso me tiemblen los ojos José por eso yo solo veo las Prudencio News noticias casi bonas con el presentador más palomaga que Moisés Turbina soy yo Don Prudencio y la mera me encambrella hasta aquí con esta edición de escenario político como siempre te invito a suscribirte a mi canal de YouTube y activar la campanita de notificaciones recuerda seguirme en mis redes sociales buscándome como soy José YouTuber en Facebook Twitter e Instagram y recuerda que en esta temporada mando saluditos a los mejores comentarios de los videos hoy quiero saludar a mis amigos José Hernández Isa 12 y a Fanny Beatriz Orellana de Rodríguez que siempre dejan su comentario bonito en cada programa de escenario político también gracias a todos los que apoyan la producción de este programa a través de las plataformas Patreon y Paypal como siempre gracias por preferir este canal de noticias y de satira política por compartir por comentar y por darle like a los videos soy José Valladares y nos vemos en una próxima edición de escenario político que se produce desde Estudios Valladares para el mundo mundial para Estados Unidos para China y para todos los que nos quieran hasta la próxima ¡Gracias!